Servidumbre Servidumbre nace como un proyecto cinematográfico. Cuando escribí la primera versión del guión literario me inspiré en varios lugares, en varios paisajes que yo conocía para que me ayudaran a describir lo que era mejor la escena y pensando en que luego iba a rodar allí. En los capítulos 24, 35 y 38 cuando se menciona la casa de reposo me estoy refiriendo realmente al transformador de Enguera, provincia de Valencia donde me inspiré primero para rodar unas escenas en la versión cinematográfica y después lo trasladé a la novela, Servidumbre. Me serví, fue trucos que utilizan los escritores, me serví a la hora de las descripciones para basarme, digamos, luego de manera libre, luego la adorné con otras cosas, a la hora de describir, bueno, la decadencia, digamos, de este edificio. Eso sí, lo que es el entorno, la sierra y demás, alejado del mundanal ruido de la ciudad de Cítica, pues es fidedigno y es tal cual. El capítulo 23 decidía ambientarlo en una zona, en un paraje natural para dar un respiro de la ambientación predominantemente urbana del resto de la novela. Este capítulo es una soñación en la que Diego sigue los pasos de su amigo Gastón Barrios. Le conducirá hasta una cascada de agua. El capítulo 25 de la novela Hay una escena donde parte de esa escena se circunscribe a un polígono industrial donde los personajes de Gina y Olga tienen un encuentro. En parte me inspiré en este polígono en concreto. También hay dos escenas, los capítulos 3 y 23, que se desarrollan en el cementerio y están libremente inspirados en el cementerio de Enguera, cuyas imágenes estamos viendo. ¡Gracias!